... Hoy la justicia confirmó la fecha de inicio del primer juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Será el 21 de mayo y en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Primer día de precios en productos esenciales. El presidente Mauricio Macri se reunió con los empresarios que participan del plan. Además, el gobierno le dio a los comercios hasta el viernes para poner la oferta en las góndolas y realizar y señalizar los productos con un cartel verde especial. El secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, adelantó que el cumplimiento del acuerdo es voluntario, pero de cumplimiento obligatorio. Cayó la bolsa y subió el dólar. La divisa aumentó 70 centavos y cerró a 43 pesos con 70 en un día complicado para los mercados. El Merval cayó un 4,3% y el riesgo país marcó un nuevo récord. Durante el fin de semana largo habían caído las acciones de empresas argentinas en Nueva York. Avanza la cooperación bilateral con Bolivia. El presidente Evo Morales se reunió con Mauricio Macri y anunció que comprará tecnología argentina. Además, destacó la comercialización de gas y el acuerdo energético entre ambas naciones. Temporal en el noreste del país. Las lluvias provocaron la muerte de un padre y su hijo en Chaco. Hay 4.000 evacuados y continúan los anegamientos y cortes de luz en varias provincias. El clima mejorará recién el miércoles. Sanciones de Estados Unidos aumentan el precio del petróleo. A partir del 2 de mayo, todos los países que le compren crudo a Irán serán sancionados por los Estados Unidos. El precio del petróleo llegó a máximos anuales por encima de 74 dólares el barril. Los argentinos avanzan en el Barcelona Open. Leonardo Maier y Diego Schwarzman ganaron y avanzaron a la próxima ronda. Maier enfrentará a Rafa Nadal y Schwarzman a Dominique Temp. Mañana es el turno de Guido Pela y Federico Delbonis. Desde hoy comenzó a aplicarse la canasta de precios esenciales en los supermercados. Los comercios tienen el plazo de toda esta semana para poner los 64 productos incluidos en las góndolas con stock y debidamente señalizados. En cuanto al cumplimiento del acuerdo, de este acuerdo voluntario, pero cuyo cumplimiento es obligatorio, que lo remarcamos, lo que se acordó fue justamente que desde hoy hasta el lunes 29 los supermercados tienen tiempo para señalizar y poner en la góndola los productos y a partir justamente del lunes 29 todos los consumidores que vayan a estos comercios van a poder encontrar los productos. Además, el presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada a los empresarios que participan del programa. La reunión con representantes de 16 empresas manufactureras de los 64 productos de precios esenciales duró 40 minutos. Desde el gobierno nacional insisten en que el programa no pretende ser una medida para bajar la inflación. Estamos ante un acuerdo voluntario, en una gama y un set de productos, que más que una política antiinflacionaria es una política de ingresos que complementa lo que venimos haciendo. Pero tenemos una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos. Y claramente, lo dijo el presidente hoy en la reunión y se lo volvió a repetir a los empresarios, lo más importante no solo va a ser el equilibrio fiscal que estamos consiguiendo este año, sino el del 2020. Y al salir de la reunión Martín Cabral es dueño de Café Cabral, les aseguro que están dispuestos a cumplir con el programa siempre y cuando se mantengan las variables económicas. Si se puede cumplir el acuerdo, bueno, el acuerdo se puede cumplir, sí, obviamente. En la medida también que se cumplan todas las variables que compromete al acuerdo, como puede ser el tipo de cambio, la inflación, es decir, dentro de los parámetros normales que estamos viviendo. Estamos en una situación que no es fácil, pero tampoco es imposible. Desde la Unión Industrial, en tanto, criticaron la medida. Su titular Miguel Acevedo, que también es CEO de Aceitera General de ESA, aseguró que estas medidas no sirven. Todos estos acuerdos que no van a la causa del problema, sino al efecto del problema, tiene una duración coyuntural que puede ser buena, que te frena la expectativa de inflación. De ese lado es bueno, pero no es el problema, los precios que hay ahora. Ahí lo que vos estás viendo es el efecto de ese problema. Tenés que ir a las causas, y la causa es la inflación. Y en tanto, hoy se oficializó el decreto que establece un nuevo régimen de lealtad comercial. La medida publicada en el Boletín Oficial pretende asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados. El escrito describe 14 prácticas que serán consideradas como desleales. Entre ellas, se destacan recurrir al engaño o a la confusión para vender, abusar de la dependencia económica o presionar para conseguir mejores condiciones de venta, o bien comercializar productos por debajo del precio del costo. A través de la Secretaría de Comercio Interior se podrán penar estas prácticas. Las sanciones podrán ser, según la gravedad de la falta, multas de hasta 200 millones de pesos, suspensión del Registro Nacional de Proveedores, pérdida de concesiones y privilegios impositivos o crediticios, e incluso la posibilidad de clausura por hasta 30 días del establecimiento. Y en su visita oficial al país, el presidente de Bolivia, Evo Morales, mantuvo una reunión con su par, Mauricio Macri, acordaron avanzar con la cooperación bilateral. Estuvimos hablando del contrato de gas y del avión Pampa. El presidente lo conoció, el avión que esperamos equipar la Fuerza Aérea Boliviana en un programa de capacitación conjunta. Pero esta visita, querido presidente, la tomamos en el marco de la profunda e histórica amistad que existe entre nuestros países, que se refleja también en la importancia y el volumen de la comunidad boliviana en la Argentina. Y por su parte, Evo Morales agradeció al gobierno por dar facilidades a sus compatriotas para residir en nuestro país. Contó que le sorprendió el aporte que realizan los inmigrantes al sector productivo y mencionó los problemas que muchos atraviesan en el trabajo textil. Además, se refirió a la comercialización de gas mediante empresas privadas argentinas y al acuerdo tecnológico entre ambas naciones. Entre las actividades de la visita oficial del presidente boliviano, estuvo el galardón que le otorgó la intendente de la matanza, Verónica Magario. Evo Morales fue declarado visitante ilustre y se realzó su gestión y lucha por la justicia social. La bolsa porteña se hundió hoy un 4,3% y arrasó al dólar. El Merval llegó a su punto más bajo del año luego de los reacomodamientos de precios y las fuertes caídas de las acciones de empresas argentinas en Nueva York durante los friados de Pascuas. Y el dólar se disparó más de 70 centavos y cerró a 43,70 pesos. El riesgo país en tanto subió hasta los 858 puntos, pero luego rompió la tendencia alcista de las últimas semanas y bajó a los 842 en los minutos previos al cierre. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que se cumplió con la meta fiscal del primer trimestre fijada en el acuerdo con el FMI y ratificó la meta anual de déficit cero para el 2019. El superávit fiscal fue de 10.347.000 pesos por primera vez en siete años, mientras que en los tres primeros meses del 2018 se había registrado un déficit de 31.000 millones. Además, el ministro ratificó el rumbo de la política económica. Fundamentalmente con la incertidumbre política, con la incertidumbre que tienen los mercados acerca de cuáles son las propuestas de la oposición. Las nuestras son muy claras, que es continuar con nuestro programa de reformas, de integración al mundo, de búsqueda del superávit fiscal el año próximo. Desde la medianoche suben 33% los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de la Autovía 2. La Autopista Buenos Aires-La Plata pasará de 50 a 66 pesos en los horarios de menos tránsito y de 64 a 84 pesos en la hora pico. En la Autovía 2 y el corredor vial del Atlántico, la tarifa pasará de 90 a 120 en cualquier horario. Así, llegar de Buenos Aires hasta Mar del Plata atravesando las dos autopistas costará 324 pesos. Comenzó el juicio por jurado al médico que mató a un ladrón en Loma Hermosa. El hecho ocurrió en 2016 cuando Lino Villar mató de cuatro tiros a un ladrón que lo había asaltado cuando salía de su consultorio. La Fiscalía lo acusó de homicidio agravado, aunque él alegó legítima defensa. En esta primera jornada se realizó la elección del jurado entre 65 ciudadanos que fueron seleccionados previamente del padrón. Ellos conformarán el tribunal que va a estar integrado por seis hombres y seis mujeres. El abogado del médico crítico a la fiscal. Nunca buscó la verdad, simplemente buscó probar su teoría de que esto era un homicidio y que no había ninguna justificación. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Yo no puedo saber el fin. Lo que sí puedo entender es el mensaje que le está transmitiendo a la sociedad. ¿Cuál es? Y es que si te roban, te quieren matar a vos o a tu familia, no te defiendas. Dejá que te roben, dejá que te maten. Dos muertos y más de 4.000 evacuados por las inundaciones en el noreste del país. Los fallecidos son un hombre de 42 años y su hijo de 19 que se electrocutaron cuando el agua ingresó a su vivienda en Las Breñas, en Chaco. Además, te vamos a contar los resultados turísticos del fin de semana largo de Pascua. Estos y otros temas aquí en Instantes, en Noticias a las 20.30. Si quieres saber qué novedades hay en la industria automotriz, no te pierdas Cars TV. Bienvenidos a una nueva edición de Cars TV. Las mejores marcas, los lanzamientos internacionales y todas las noticias de este mundo apasionante. Una de las ventajas que tiene este modelo es que tiene una buena calidad en términos generales. Cars TV, domingos a las 10.30, Canal de la Ciudad. Cars TV, domingos a las 10.30, Canal de la Ciudad. Para ser correcto es muy irreverente. ¡Támonos, mira! Para tomar la serie es demasiado divertido. Para ser cuatro son cinco. Anabel Cherubito. Soy la estrella más rutilante de este canal. El pollo servilio. Hernán Villar. ¡Señor! Tamara Bella y Maite Pistiner. Con la conexión de Diego Zucalesca. Cuatro caras bonitas. El programa que para ser en serio es demasiado en broma. Lunes a viernes a las 21. Canal de la Ciudad. Continúan las consecuencias por las inundaciones en provincias del noreste del país. En Chaco, un hombre y su hijo murieron electrocutados. Además, 4.000 personas fueron evacuadas y un tramo de la ruta 89 permanece cortada. ¡Mirá, mirá! Ahí viene. Pero por Dios, ¿de quién es este auto? ¡No! Y así quedaron las calles y los campos de Chaco y Corrientes. Las tormentas comenzaron el sábado y provocaron caída de árboles y voladuras de techos. En la capital correntina colapsó la estructura hídrica. Hay zonas anegadas y cortes de luz. Mientras que en el sudoeste de Chaco registró 2.200 milímetros en lo que va del año. Es decir, que en tres meses llovió el doble de promedio anual. Los gobiernos provinciales pusieron en marcha planes para asistir a los damnificados. Y veamos el mapa. Las lluvias también afectan al norte de Santa Fe, el noreste de Santiago del Estero, la ciudad de Formosa y la provincia de Misiones. Principalmente las localidades de Wanda y El Dorado. El pronóstico indica que el tiempo mejorará recién el miércoles. Docentes universitarios de todo el país se realizaron un plenario a modo de protesta frente al Palacio Sarmiento ubicado en Pisurno 935. Exigen un aumento salarial del 35%, una composición por lo perdido por la inflación durante el 2018 y la activación de una cláusula gatillo. Una carpa blanca frente al Ministerio de Educación visibiliza el reclamo de los docentes universitarios por un aumento salarial. Una inmediata y urgente recomposición salarial paritaria 2019. Todavía no hay ninguna propuesta por parte del Ministerio de Educación de la Nación cuando ya está vencida hace casi dos meses. Venció el 28 de febrero. Somos 150.000 docentes universitarios de las 57 universidades nacionales que hoy por hoy no sabemos cuáles van a ser los salarios 2019. Los gremios universitarios y las autoridades educativas debían verse las caras este lunes pero la reunión fue pospuesta para el viernes. Algo que desde los sindicatos denuncian como una acción dilatoria. Nosotros hemos hecho una semana de paro en los días de marzo, el 25 de marzo y hasta ahora no había medidas de fuerza. Esta va a ser la primera ante la dilación por parte del Gobierno Nacional. El paro de docentes universitarios se llevará a cabo el miércoles 24 y el jueves 25 en todo el país. Además, anunciaron su adhesión al paro general del 30 de abril. Y el turismo interno durante Semana Santa cayó, según la Cámara Argentina, de la mediana empresa. 2.100.000 personas se movilizaron por el país durante Semana Santa. La cifra es menor a la del año 2015 cuando llegó a los 2.224.000. En cuanto al gasto promedio diario, este fue de 1.250 pesos, lo que estipula un 44,5% más que el año pasado. Cabe destacar que la inflación acumulada en estos últimos 12 meses ronda el 55%. Encabeza la lista de los destinos más elegidos, la costa atlántica, aunque en el caso de Mar de Plata, el 71,4% de los comerciantes advirtió que no cumplió sus expectativas para la fecha. Tras ocho explosiones de bomba, las autoridades de Sri Lanka creen que los responsables son miembros de un grupo yihadista local y que habría tenido ayuda de una red internacional. La policía ya detuvo a 24 personas por los ataques y entre los cuerpos identificaron a siete terroristas suicidas. Mientras no se descarta la posibilidad de nuevos atentados y se mantiene el estado de la alerta con toque de queda y apagón de redes sociales, el Poder Ejecutivo le pidió perdón al pueblo. Fuerte aumento en el petróleo tras el anuncio de los Estados Unidos de no renovar las exenciones que permitían a algunos países seguir comprando crudo iraní. Los precios superaron los 74 dólares por barril el pico de noviembre del año pasado. Irán, por su parte, aseguró que los Estados Unidos no podrá frenar todas las exportaciones y amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, que controla la entrada al Golfo Pérsico. Y así empezó el primer debate presidencial ante las elecciones del próximo domingo, el 28 de abril, en España. Desde la discusión participaron los cuatro de los cinco candidatos. Pablo Casado del PP, Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Iglesias de Unidos Podemos y el actual presidente Pedro Sánchez del PSOE. El debate estuvo dividido en cuatro ejes, economía, política social, política territorial y pactos postelectorales. El pasado 15 de febrero el actual presidente llamó a elecciones anticipadas al no haber conseguido los votos en el Congreso para aprobar el presupuesto del año. El presidente Zelensky, que derrotó al presidente Zelensky, Pedro Poroshenko, reflejando la desconfianza de los electores al poder político. En su primera conferencia de prensa, el futuro presidente prometió que continuará el proceso de Minsk en referencia a los acuerdos de paz firmados en 2015. Leonardo Maier y Diego Schwarzman ganaron y avanzan en el Barcelona Open. Maier superó al rumano Mayrus Copil por 6-3, 6-7, 7-5 en su debut en el torneo. Jugará frente a Rafael Nadal el miércoles 24. Nadal y Maier se cruzaron en cinco oportunidades y todas fueron victorias del español. Por su parte, Schwarzman venció al japonés Nishioca por 4-6, 6-4, 6-2 y se enfrentará a Dominic Tem, quinto en el ranking mundial. Y terminó la primera fase de la Copa Superliga y así quedaron los cruces para octavos. Argentinos se enfrenta a San Lorenzo, Lanús frente a Vélez, Talleres recibe a Atlético de Tucumán y Aldo Civi juega de local frente a River. Godoy Cruz enfrenta a Boca, Gimnasia de La Plata juega con defensa y justicia. El estudiante recibe a Racing y Unión es local frente a Tigre. River podrá llevar hinchas visitantes a Mar del Plata el próximo fin de semana. Se enfrenta a Aldo Civi por los octavos de final de la Copa Superliga. La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte autorizó que los hinchas de River concurran al estadio. Se dispondrán de 15.000 localidades. La gente de Vélez también podrá concurrir al estadio de Lanús ese mismo fin de semana. Tendrán a disposición alrededor de 4.000 entradas. Y más de 30 reconocidos artistas se unieron en una canción para concientizar sobre el medio ambiente en el Día Internacional de la Tierra. Tierra se llama el tema para el que prestaron sus voces Justin Bieber, Ed Sheeran, Tia, Miley Cyrus, Adam Levine, Snoop Dogg y Leonardo DiCaprio. Entre otros, los creadores del video resaltaron que si no hacemos importantes cambios en nuestro comportamiento en los próximos 12 años, el daño hecho al planeta será irreversible. Las ganancias de la canción irán para la Fundación DiCaprio enfocada a acciones para la protección del medio ambiente. ¡Gracias! 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 Mañana comenzará a debatirse en comisión de diputados la denominada Ley de Góndolas. La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia analizará tres proyectos. Uno de Alicia Carrió, de Cambiemos, otro de Marcela Paso, del Frente Renovador, y uno presentado por Juan Grabois, de la CETEP, junto con Víctor Fiera, de Maxi Consumo. Además, expondrán funcionarios, dueños de supermercados y representantes de asociaciones de defensa de los consumidores. Y atención, la Secretaría de Transporte de la Ciudad anticipa solo una manifestación para el día de mañana. Y será a partir de las 12, la CTA y la Federación Nacional Territorial marcharán desde la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Ministerio de Desarrollo Social en 9 de Julio y Belgrano. Y les contamos ahora cómo va a seguir la información del clima. El satélite meteorológico no detecta lluvias. Para las próximas horas en la ciudad, los frentes de tormenta se ubican en el litoral del país y afectan a las provincias de Córdoba, Santa Fe y entre ríos. El cielo está nublado. En la ciudad actualmente tenemos 17 grados de temperatura. Va a descender a 16 durante la madrugada con 70% de humedad. Mañana fresca con una térmica que rondará a los 14 grados y vientos del noreste a 11 kilómetros por hora. La tarde saldrá el sol y la máxima llegará a los 18 grados. Señoras y señores, llegó el otoño. Para la noche se espera el cielo despejado con 16 grados de temperatura y vientos del sudeste a 11 kilómetros por hora. Aunque el Indy Sube estará moderado todo el día, las condiciones ideales para hacer actividad física al aire libre será en el atardecer. Arrancó la semana. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, mañana los espero con más noticias a las 20.30. Ahora pueden quedarse viendo cuatro caras bonitas para ponerle humor a las noticias. Los espero nuevamente a las 23.00. Con hoy nos toca a la noche y todo el análisis.